Damicelas del Parque El Algarrobo se sienten indignadas por las constantes y permanentes agresiones y escándalos que generan al interior de este espacio público. Compartimos imágenes y opiniones de las personas que se sienten afectadas. Ayer de eso de las 2 de la tarde, mis compañeras aquí me comentan que supuestamente la señora alia de la China, Juana Julia Ordóñez, en la cual ella está acostumbrada cada vez y cuando venir a sufrir aquí a las mujeres como a ella le da la gana. El motivo de ella es porque no le pagan plaza. ¿Pero con qué autoridad ella? ¿Por qué tiene que cobrar? Porque ella siempre ha estado de trata blanca, aquí cobrando mujeres que vienen, ella cobraba semanalmente 30 dólares semanal. Ahora en la cual ella ha venido el agredido a una compañera de nosotros, la ha partido la cabeza porque no le ha pagado la plaza, la alia de la China. Ahora pedimos a las autoridades que por favor pongan una ley, un alto a esta señora. La otra vez fue con Yasmín, la partió así mismo de un piedrazo le partió la nariz, en la cual la señora Karina Guerrero, ella así mismo la llevó a la fiscalía en la cual no le tomaron en cuenta, no le tomaron las cosas en serio. Ahora la chica está muy agredida, le partió el ojo, la boca, le ha fracturado un hueso de la cabeza. ¿Qué exigen frente a ese riesgo, a ese peligro? Que pongan cartas en el asunto con esta señora porque cada vez la golpea aquí a las chicas como le da la gana. Ya estamos muy, todas las mujeres aquí estamos reunidas y estamos muy molestas con esta actitud de esta señora, ya se sobrepasa. Desde las invenciones del parque El Algarrobo.